Inaugurado hace tres años, el Laboratorio Regional de Productos Naturales Gallego Teros de Cienfuegos resulta el único de su tipo en el Ministerio del Interior. De fincas de la empresa agropecuaria de la propia institución y entidades del Ministerio de la Agricultura arriban las materias primas cosechadas en el campo. Y el colectivo de especialistas, técnicos y operarios se encarga de obtener el mayor provecho del milenario conocimiento de las plantas medicinales. Realizamos al pie de 21-22 renglones semanales, se incluyen ahí tinturas, jarabes, cremas, talcos, lociones para la piel, extractos fluidos. Con la producción de 100.000 unidades anuales se abastecen las provincias de Mayabeque, Villa Clara, Santi Espíritus, Ciego de Ávila y la propia Cienfuegos. Son destinados más del 80% a la población penal, o sea, de la región central del país. Estos medicamentos juegan un papel importante en los momentos actuales en los cuales el país se ha recibido al bloque económico y la crisis de medicamentos, de productos químicos que llegan a nuestras farmacias ha ido incrementándose en los últimos tiempos. Estos medicamentos juegan un papel importante en el tratamiento de estos pacientes porque ayudan a sustituir estos que están en falta. Afecciones respiratorias, cardiovasculares, digestivas, dermatológicas, entre otras, encuentran un alivio en el uso de estos remedios. La mayor ventaja es que son productos naturales, son más beneficiosos que local a la salud humana sin provocar daños colaterales. Alternativa especialmente valiosa que con un elevado subsidio estatal va dirigida de modo seguro y eficaz a garantizar la salud de cubanas y cubanos. Mariana Cabrera Ruiz, Notic Sur.